En el vídeo de hoy vamos a ver si arrancamos ya el móvil ED. Os dejo una imagen de cómo llegó aquí a la cochera y el proceso de restauración ya lo habéis visto. Pero bueno, os dejo una imagen de cómo ha sido y cómo ha quedado. Bien, aquí como veis la moto está fallando. Tiene una toma de aire en el carburador y se lo sustituyo y le pongo un carburador nuevo. A ver qué es lo que ocurre. Si la moto la dejo en relentín, se me queda bastante bien y no pasa nada, pero cuando acelero se me ahoga, se me queda corta. Una entrada de aire. Vamos, a ver si le cambiamos el carburador y lo solucionamos. Le pongo el carburador nuevo. Le tiro a arrancar y de nuevo me empieza a hacer otro síntoma. Como platinos picados. Lo compruebo, los miro y efectivamente, los platinos están picados. Mira por dónde, que compro unos platinos de nuevo y me doy cuenta, una vez que lo compro, de que el que tiene montado la moto, que traía de origen cuando me la trajo este hombre, están cortados. Por lo cual, tengo que intentar de nuevo adaptarlos ahí. Bien, vamos a calar el encendido del móvil. Ya lo he retrasado a 2,5. Le he puesto los platinos que he tenido que cortar, como antes he enseñado en la foto. Y ya le he colocado aquí un papelito de fumar para que cuando me avise, cuando hace la apertura de los platinos en la leva. Si os dais cuenta aquí en la leva, está ovalada. ¿Vale? Aquí está ovalada. Entonces, cuando llegue aquí a la parte de arriba, cuando tiene que abrir los platinos, para hacerle saltar la chispa arriba a la bujilla. Entonces, ahora colocamos la leva en el interior del eje. Y empezamos a girarla suavemente. Y cuando el papel se nos quede suelto. Ya se nos queda suelto. Ese es el punto que hay que apretar la leva en el cigüeñal. Para que arriba se nos abra cuando corresponde. Vale, pues sigo con ello y ahora os muestro más cosas. Si os fijáis, gira a izquierda para apretar. Y ahora buscaremos un bloqueador y lo fijaremos y lo dejaremos impiado. En esta imagen, con esa prensa, lo tenemos ya apretado. Y ahora tan solo es volver a montar la tapa y dejarlo todo en su sitio para ver si no arranca. Esperemos que sí, vamos. Si no ha arrancado antes, ¿por qué no nos va a arrancar ahora? ¿Pero se le habrá solucionado el problema? Que feo que salgo ahí en la tapa de cromado. Madre mía de cristo. Ahora el cromado es bueno, pero el que está enfrente, más feo que allá. En el cromado es bueno, ahora va a aprovechar siempre. Ahora las gracias. Bueno, pues como habéis visto, ha arrancado, entra en marcha, funciona perfectamente, no lo saco a la calle por el problema que tenemos del coronavirus, lo siento mucho, me hubiera gustado darme una vuelta con él, lo haré en otro día, cuando esto pase, y espero que os haya gustado el vídeo.